Hoy cocinamos paletilla de cordero asada al horno En esta receta te voy a dar un montón de trucos para que la paletilla te salga tierna y jugosa Además con una capa superficial crujiente espectacular Por cierto, soy Pego, bienvenida a mi canal Lampana al Ay de Bego Y ahora enseguida comenzamos con los ingredientes y la elaboración de la receta No te lo pierdas Ingredientes para 3 personas Una paletilla de cordero partida en 3 trozos más o menos de 1,600 gr Agua, sal y vinagre de manzana Para la guarnición necesitaremos 12 patatas de ración pequeñitas 4 chalutas, 9 tomatitos cherry y perejil para decorar Tiempo de horneado total 3 horas Lo que hacemos es lavar la pieza con agua Y la dejaremos aquí media hora Cuando lleve un tiempo oreando ponemos a calentar el horno Transcurrida la media hora ya podemos añadirle al agua que lleva la receta la cucharada de vinagre Y la cucharada grasa de sal Lo removemos bien y la introducimos en la cazuela sin regar el cordero Iniciamos la primera fase de horneado de 90 minutos a 130 grados de temperatura Zona media, calor, arriba y abajo Primero pondremos 45 minutos Cronometraremos estos 45 minutos a 130 grados Y ahora le daremos la vuelta para volverlo a hornear por los otros 45 minutos en las mismas condiciones de horno Ya hemos hecho la primera fase de los 90 minutos a 130 grados de temperatura Ahora vamos a subir la temperatura del horno a 160 grados Con calor arriba y abajo Y le vamos a dar la vuelta a nuestra pierna o paletilla de cordero En la segunda fase hornearemos 40 minutos a 160 grados de temperatura 20 minutos por un lado y 20 minutos por el otro Y ahora que hemos cumplido estos primeros 20 minutos de esta segunda fase Le daremos la vuelta y ahora sí hay que regar esta paletilla con el caldo que tenemos en la base Lo volveremos a introducir de nuevo en el horno En las mismas condiciones de esta segunda fase Es decir, a 160 grados, calor arriba y abajo, otros 20 minutos Mientras rematamos esta segunda fase Vamos a ir preparando la guarnición Y para ello pelaremos las patatas Aquellas que sean demasiado grandes las podéis también partir por la mitad Eso ya es al gusto personal Porque esas patatas se van a hacer perfectamente en el horno También pelaremos las chalotas Y las cortaremos en el tamaño que más nos guste Finalmente dejaremos también a remojo los tomatitos Ya tenemos nuestra guarnición preparada Y ahora ya sacamos la paletilla del horno Hemos terminado esta segunda fase Ahora le vamos a dar la vuelta a nuestra paletilla Introducimos las corduras que tenemos como guarnición Y también regamos esta paletilla Y vamos a entrar de lleno en la tercera fase Que consiste en subir la temperatura del horno a 200 grados Y hornear la paletilla durante 60 minutos en total Dándole la vuelta cada 20 minutos Y regándolo igualmente Tanto la guarnición como la paletilla Cada vez que le demos la vuelta Una nota importante Es que esta receta la podéis hacer también Con paletilla de cordero lechal Cuyo peso sería de 1 kilo, 1 kilo 100 aproximadamente Solo que en esta tercera fase Tendríais que restarle solo 20 minutos de horneado Por lo demás Tenéis que mantener los tiempos y la temperatura que se indican Porque se cocina exactamente igual A esta paletilla que tiene 1 kilo 600 Y tras estos 60 minutos Ya tenemos la paletilla prácticamente hecha Solo nos queda entrar en nuestra última fase Que es el dorado Y subiendo la temperatura del horno a 250 grados Lo tendremos unos 10 minutos Hasta conseguir que nuestra paletilla En la parte de la piel quede bien crujiente Por lo que estando a una temperatura tan alta el horno Debéis de vigilarlo Se ha puesto un tiempo aproximado De unos 10 minutos Pero puede ser en 5 Lo tengáis listo Ya tenemos lista para servir esta paletilla Bien tierna y jugosa Y aquí os dejo el corte Mirad que tierna Que esta prácticamente se deshace Aquí ya tenemos las 3 raciones La podemos servir en la olla O en el plato con la guarnición Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Y si es así Dale al me gusta Con profit